Para ingresar o salir del tranvía, debemos pulsar el botón, ubicado en todas las puertas. Solamente en horas pico o de mayor congestión, las puertas se abrirán automáticamente. Recordemos que también en este sistema de transporte aplicará el principio de dejar salir es ingresar más rápido y que por la seguridad de todos no debemos correr.